Habrá que decirlo con sinceridad que fuera de Tigres en esos cuartos de final ninguno de los otros equipos han terminado de convencer han dado buenos partidos de ida y malos partidos de vuelta o viceversa la realidad es que quedan muchas dudas y la verdad la incertidumbre de quienes finalmente llegarán a la final sin embargo aquí te doy mis pronósticos y arrancamos justamente con la primera semifinal que solos contra tigres solos que depende mucho de su condición de local veremos si es capaz de traerse un buen resultado del volcán nada fácil por su parte tigres queremos ver si esta cuota goleador y de buen fútbol la siguen mostrando partido tras partido en esto que a veces es una inconstante en el fútbol aún así ve un partido más cerrado de lo que mucha gente cree y piensa pero tigres es mi favorito en la segunda semifinal toluca contra chivas chivas contra toluca si toluca juega como jugó contra santos en el partido de ida y no como jugó en el de vuelta donde se mostró temeroso y falto de ambición puede tener aspiraciones si chivas juega como el partido de vuelta contra atlas sobre todo los primeros 45 minutos presionando y atacando entonces podemos ver un partido lleno de emociones y de buen fútbol también aquí presagio un juego cerrado no sé si de tantos goles pero ligeramente favorito chivas pasa chivas así pues amigos la final sería tigres contra chivas este es mi análisis de la semifinal diciendo como siempre que los jugadores son los que tienen la última palabra y ellos son los que deciden el rumbo de los partidos para jugo tv ramón ramírez chivas